Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí estamos otra vez en Cocinillo de Vegano. Vamos a, antes de continuar con el taller de quesos veganos, nos queda la tercera y la cuarta parte. Vamos a hacer una pausa para hacer unos chuletones vegetales, unos chuletones de esos gorditos que cuesta esa trabajo darle la vuelta a la sarder. Tengo aquí unos cuantos ingredientes para preparar estos chuletones y empezamos como base con harina de soja. Aquí tengo harina de soja finita, triturada, muy finita la harina de soja. Tengo también tofu, aquí hay 100 gramos de harina. Tengo también 60 gramos de tofu, mientras os lo digo voy a ir añadiendo los ingredientes a un bol. Los 100 gramos de soja, habas de soja amarilla. Tofu, 60 gramos de tofu desmenuzado que ahora trituraré. Seguimos, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos las especias, lo que va a dar sabor a la carne vegetal. Bueno, antes de nada os quiero recomendar la tienda donde compro todas las especias. Tengo aquí un montonazo de especias, como en polvo, apio en polvo, tandoori, chaguarma carne, cajún, curry... Un montonazo de especias, súper ricas, las compro en Madrid, en una tienda que se llama Sal and Peeper. ¿Veis? Aquí tengo también para hacer pollo vegetal, pescado vegetal, tengo mogollón de especias. Esto es increíble para saborizar las comidas. En gran parte es el secreto de la receta de veganas y quería mostraroslas, deciros dónde está esta tienda en Madrid y os la recomiendo. Si podéis acercaros a comprarlas, estaría genial para preparar vuestros platos. Y venga, continuamos con la receta. Como os decía, las especias. Tenemos, esto es un agogo de carne, precisamente de esta tienda. Es que os lo digo porque es el secreto del final del plato, el sabor. Tú lo puedes hacer con otras especias y es que nunca va a quedar igual. Aquí tengo el montonazo de polvo, que se consigue en esta tienda. Y aquí tengo este resto de especias. Si no conseguís esta, no pasa nada. Lo podemos hacer con otras especias como son tomillo, ajo en polvo, que es lo que tengo por aquí, pimienta blanca, pimentón ahumado, ajedrea, harina de boletus, romero y un poquito de sal. Lo he dicho, si no tenéis adobo para carne y humo en polvo, no pasa nada. Utilizáis estas cosas como he de decir y también va a quedar muy rico. Se lo añado también al bol y ahora le voy a añadir medio vasito de agua. Pues esto por aquí, por un lado. Y ahora también tenemos dos cucharadas de harina, de harina no, de proteína de guisante y una gran cucharada de remolacha en polvo para darle el color a las chuletas. Si no tenéis remolacha en polvo, podéis utilizar zumo de remolacha y también lo va a dar ese color especial a las chuletas. Bueno, pues me pongo a remover mi mezclita. Ahora le pasaré la batidora para terminar de deshacer el tofu. Y también vamos a utilizar, para hacer las vetas de lo que son las chuletas, vamos a utilizar harina de arroz. He puesto 5 cucharaditas y 7 cucharaditas de leche de coco. ¿Veis? Y queda esta textura así, tipo grasa, que vamos a utilizar para hacer las vetas. Vale, pues lo que hago ahora, remuevo todo, igual voy a tener que añadir un poquito más de agua, ahora lo voy a ver, y ya formamos las chuletas. Se me olvidaba el xilium, como no le voy a echar el xilium, yo hago una de mis recetas. Una cucharada de xilium, opcional por supuesto, pero siempre le va a dar más consistencia el xilium a cualquier tipo de receta. Bueno, pues ahora sí, voy a triturarlo todo. Bueno, pues aquí he puesto las chuletas, ya he extendido la masa, he sacado dos chuletas y les he hecho como una especie de agujeritos de hendiduras para rellenar con un poquito de la grasita de la leche de coco, con el arroz, con la harina de arroz, y también lleva líquido ahumado. Vamos a rellenar los surcos, con un poquito de paciencia, porque lo vamos a llevar a la olla express. Antes de darle forma a las chuletas, las he humedecido para que no se agrietaran. Muy bien, pues voy a poner ya esta vaporera, con papel de horno y con las chuletas, en una olla ultra rápida. Sal ahumada en escamas y venga, a cocer al vapor dentro de una olla express. Si tenemos olla ultra rápida, van a ser 10 minutos, como es en mi caso, y si no serían unos 18 minutos con una olla a presión convencional. Ya he sacado las chuletas de la olla y mirad que cosa más curiosa ha pasado. El color se ha transformado en esta especie de marrón, se ha perdido el rojo de la remolacha, pero bueno, yo lo voy a recuperar igualmente. ¿Cómo lo voy a hacer? En este vaso tengo humo líquido rebajado con agua, le voy a echar también nuevamente remolacha, una pizquita para dar nuevamente color, y un poquito de sirope de arce. Como una cucharadita o menos. Este líquido se lo pongo a la sartén y aquí voy a freír mis chuletas. Pongo una, subo el fuego y cocino. Le echo el caldito por encima para ir recuperando el color. De la chuleta. Hago lo mismo con la otra chuleta, recuperando el color. Y en otra sartén con aceite de oliva ya vamos a freír la chuleta definitivamente. Y ahora la pregunta del millón que estoy deseando escuchar. ¿Por qué los veganos hacéis estas cosas? ¿Por qué intentáis simular la carne? ¿Por qué hacéis productos vegetales que parezcan animales? No lo sé, yo tampoco tengo ni idea por qué hacen estas cosas los veganos. Y ya para terminar le podemos poner un poquito de sirope de arce para simular así el efecto grasa. Pero nada, un poquito solamente, muy poquito. Extendemos. Y esto sería todo. Nos vemos en la próxima receta. Vamos a cortar un poquito una de las chuletas para que veáis cómo está por dentro. Cuesta cortar la chuleta. La chuleta tiene una textura dura. Y esto es todo. Ahora sí, nos vemos en la próxima receta.